Muy buenas a todos cubones y bienvenidos a Pokemon X de Tempestad Oscura Este es nuestro segundo capítulo y nos acompaña Mario High ¿Qué pasa gentuza? Como siempre, dice hola, ¿qué pasa gentuza? Jamás arreglarás sus modales Eh, me va a dar aquí, pues El nombre es Mauro, lleva 21 minutos, ¿por qué no? Toda una vida Llámame, llámame como quieras Bueno, vamos a ver Sí, estábamos aquí en casa del profesor Frankenstein Sí, Frankenstein Bien, Asisto te mostrará ahora los grandes inventos del inigualable Dr. McCann Me cago en los muertos Los inventos del Dr. McCann, dicho sea de paso, no tienen paragona a nivel mundial Y dirás ¿Cómo sabe Asisto que no tienen paragona a nivel mundial? Es de cajón A nadie en el mundo se le ocurriría inventar nada parecido a los inventos del Dr. McCann Por tanto, no tienen paragón Tengo que hacer unos inventos de mierda Nuestro querido Dr. McCann Genio indiscutible e inigualable Está ahora mismo inventando algo tras esa puerta Esa llave que se está tocando los huevos a dos manos Madre mía Vaya pelos Eh, doctor ¿Qué cachorro estás inventando ahora? Azulita quiere saberlo Asisto Oh no, esta niña está junto al Dr. McCann otra vez Asisto espera que no lo esté molestando En fin Ahora deja que Asisto te descubra algunos de los más grandes inventos del Dr. McCann El Jet Extender De verdad Me vas a dar la quebrasa en serio Asisto Te voy a meter un zarpazo con la mano abierta Dentro vídeo Anselmo, tío Les Anselmo es mejor Son como tres horas de... Tres horas de teletienda Ahora te imaginas Los inventos del Dr. McCann no tienen parangón en el mundo mundial, ya lo has dicho La elección de Asisto es... Tachán Las sandalias malsanas ¿Eh? La suela está llena de fultitos Que no estimula Que no estimula los puntos que debieran Si te las pones a menudo Asisto te garantiza que te dolerán los pies Y tu salud empeorará poco a poco Joder, que mierda es esta Asisto piensa que cambiarán para siempre el mundo de la ortopedia Si, para mal Ja 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 Increíble, ¿a que sí? Pues hay muchos más Pues para tu padre, guapo Los inventos... Los inventos del Dr. Todos ellos realmente fantásticos Pueden verse en este monitor Asisto te da permiso para admirarlo siempre que quieras Si, venga, adiós Venga, espérame, espérame sentado que te vas a casa en el día Es que tío aquí en Monorgo se ha hecho el hijo de puta, eh Ya ves chaval Vienes del laboratorio Pokémon, chico Me llamo Tornil Tengo un taller en Puerto Ancla ¿Cómo está el director del laboratorio, el profesor Cío? Pues se está apoyando a mi madre Ah, sí Si me haces el favor le dices al profesor que ya tengo lista la pieza especial que me pidió y que venga a por ella cuando quiera Y se muere Le pidió una muñeca instable, ¿sabes? Se la comprara por ebay de estrangis Tío, no se parece, tío O sea, Zurita Por ahí Zurita Zurita Y... Hola hermanito, mira que dibujo más gracioso Da atención, un pollo ahí negro dibujado Es un dibujo muy detallado, de una máquina la más rara Aquí todo el puto mundo raro, ¿no has visto que peinados llevamos? ¿Eh? ¿Te vas a casa hermanito? Yo no he dicho nada, no por... vamos, no he dicho nada En toda aventura no he dicho nada Pero si acabas de llegar Oh, Zurita enciende Zurita tiene que enseñarle a su hermanito el camino de vuelta a casa, ¿verdad? Vale, tranquilo, Zurita te llevará a casa Y el otro profesor ahí, puta vida, que asco A ver si me muero pronto Estoy mirando al infinito Mimi, vamos, que tenemos que llevar a mi hermanito a casa Y le mete un rayo y... Y como cae a puta Mimi O sea, todos los Pokémon tienen voz de Stitch Zulita se va contigo Pero por qué hablas en tercera persona Venga, vámonos Zulita volverá, doctor Hasta pronto Claro Venga, el otro, el otro pasa de ella Da igual, lo que quieras Dime chico, ¿cuanto llevas ahí? ¿Cuanto tiempo llevas aquí? ¿Ves? Así es como se pasa todo el tiempo el Dr. Meccan Así es que dice que los genios ven el mundo de forma diferente Con esas gafas seguro que lo ves diferente En espiral Está todo drogado el cabrón, ¿eh? Ya ves, ya ves ¿Ven el mundo de forma diferente es como estar embobado todo el tiempo? También el profesor Cío es un genio, ¿verdad? No, no, se está follando a la señor moño Yo entro ahí y te callas Eh, tú, eh, tú, chico Ahí no se puede entrar ¿De dónde tengo los cadáveres? Y pues me voy No puedo estar con ya, joven ¿No quieres ver más inventos en el monitor, has visto? Como los condones pinchados y esas cosas Condón a medias, condón a medias Condón a medias Condón con la parte de arriba totalmente hueca A ver Es de Cío Cabe, ¿cómo lo hago de Cío? A ver si lo puedo hacer Hola, Mauro Parece que has tenido que irte lejos en busca de Zulita Por favor, en cuanto la encuentres Regresa al laboratorio Necesito que me ayudes en algo Con tu madre Eso es Tu madre quiere abortar Eh, entonces puedes decirte una percha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un mensaje del profesor? ¿Quiere que regreses pronto a casa? Zulita no puede dejarte volver solo a casa, hermanito Tranquilo, Zulita te llevará Vámonos Bueno, toma a mirar A ver si está el condolcóptero o algo así, tío El condolcóptero Condolcóptero Seguro que ¿El invento del Dr. Mecan? Eh Los inventos del Dr. Mecan No tienen paragón en el mundo mundial La elección de asisto es ¡Tachán! La bombilla chupa energía La primera vista no es más que una bombilla cualquiera Pero es fantástica porque gasta 10 veces más que una bombilla normal ¿Me estás tocando sus cojones? Este chico trabaja en Endesa, eh Si la usas de forma continuada, tu factura de la luz subirá como la espuma, ¿ves? Y encima no tendrás ni idea de por qué Ya te digo, igualito, o sea, 100% la vida real ¿Tienen menos luces? A asisto le parece una idea deslumbrante Eh, 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 eh ¿Otro? No, 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 por favor, no puedo más Que encima la boda asista es dura, eh Si, si, es, es, es jodida Es deslumbrante Tengo que aprender a hacer las voces, tío Que yo para doblar Stitch y punto Bueno, tiene merito Stitch A mí no me sale Stitch Oja no significa familia Oja no significa familia Me encanta Molaría que, molaría que haga un personaje Venga, el próximo Mazas que veamos Y el hago de Stitch El próximo Mazas Adjudicado Ahí está tu madre, después de todos los polvos, ¿sabes? Ahí Ya está servida Va con muleta Ah, hola, mami Ya estamos aquí De la falop Oh, Zulita ¿Cuántas veces te he dicho que no te vayas por ahí tú sola? Y menos con ese señor mayor No, mami No, no Es que mi hermanito estaba perdido Y Zulita lo trajo hasta aquí ¡Será mentirosa! ¡Se es jodido! ¡Qué lianta, qué lianta! Ya le meten a patar toda la nuca, tío ¡Qué lianta, tú! Si no hubiera estado Zulita allí Su hermanito estaría ahora llorando y gritando que lo llevaran a casa Y tú viendo en plan de Relé, nega ¿Verdad, hermanito? Dí que no Si te voy a elegir, dí que no Dí que se joda, que la castigue No, no te deja Ay, 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 Zulita Ya sé que eres una niña muy valiente y muy lista Y muy mentirosa Pero ya es suficiente por hoy Además, ¿a dónde debe de estar cansado de esperarte? ¡Anda, pobre! Estábamos jugando al escondite Lo dejo en la mierda ¡Chao, hermanito! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Y tú, una tirana Tira Condón pinchado Y el extraigüe presenta al condón Condón pinchado Para que salga Zulita Mauro, gracias por encontrarme a Zulita Nada, son 10.000 Ah, por cierto El profesor Cío Quería verte para algo Ve a verlo inmediatamente Por favor El profesor Cío está por aquí A la derecha Y por abajo ¡Guapísima! ¡Guapísima! A mí no me sale, tío Tío, aquí es cuando peta Y no sé por qué Mira que aquí no hay tanta mierda No sé, tío Las ondas del profesor Cío Que son muy bestias Sí, la ondas folladora ¿Qué te fue? Está el viejo Tu padre está muerto Oh, Baura Hola Me ha hablado Vale, era del equipo ¿Tuviste que irte muy lejos? Joder, bien Decimos que te me guste Estás bien Segundo El Ipsi Ya está El director Acaba de irse para abajo El profesor Cío Quiero decir ¿No te has cruzado con él? Joder, se ve por abajo ¿Puedo ver qué tiene aquí? Droga, droga, droga A ver, a ver Tiene ahí un becario trabajando Sí Toma, era Ah, mira Sí, ahí Ah, mira, ahí ya hemos estado Sí, ahí hemos estado ya Que es donde está el capullo Allí de abajo Escondido Es verdad El cadáver Está el cadáver Está ahí Estoy meditando Bueno, a ver Hemos hablado con el viejo Entonces En mi cuarto Creo que esté, ¿no? A lo mejor Es una excusa A lo mejor Para decir Pasa de ti el profesor Cío ¿No estaba el director? A lo mejor Se encuentra en la sala de pruebas De la planta baja En la otra parte del edificio Mira a veranda Hija de puta No, a ver ¿Por qué no le llamo por el móvil O el poke Ah ¿Ves? Por la p... Ah Estratex y buzón Estratex y buzón Bah, mierda De aplicación En la parte de abajo Que la parte de abajo Sería la planta baja Imagino que sí Se refiere Ahí estaba el cabrón Ahí está Mira, mira, mira Hola Mauro Te estaba esperando Quería enseñarte El pokecepo Pues claro ¿El pokecepo? Lo que tú decías ¿Ya te han contado algo Aidan sobre el pokecepo? Ni idea No, no sé Ni idea, macho No El pokecepo Es una máquina Especialmente diseñada Para atrapar Pokémon No, hombre Va a ser para atrapar sandías No te jode Los dos Los dos Aidan y yo Hemos trabajado juntos en ella Y ahora por fin Está terminada Me gustaría probarla Ya Mauro ¿Nos ayudas? No ¿Vas a apagarme? Venga Ponte ahí Por favor Ay, que juego te daban El traje de aleación Chozo, ¿no? Me he equivocado de juego Seguro Sí Sí, sí Este es el traje chozo Te van a dar el traje chozo El hiperrayo Verás El pokecepo es En principio Un instrumento deleznable Al fin y al cabo Sirve para robar Pokémon A otros entrenadores Durante los combates Dame Dame 10 Pero nosotros No lo hemos hecho Para robar Pokémon De manera indiscriminada A todos los entrenadores ¿Solo los dos o tres Los mejores de la liga? Solo los mejores Mauro ¿Has oído hablar De los Pokémon oscuros? ¿Verdad? Uy, al menos aquí es oscuro No, obscuros Obscuros Son Pokémon Que han sido transformados En máquinas de luchar Después de haberles cerrado Sus corazones artificialmente Tú si les cierras el corazón Te los cargas, capullo Claro No existe ni diástole Uno Uno debería sentir Lástima por ellos Pero yo no O por ti Faya madre Nosotros hemos desarrollado El pokecepo Para atrapar Esos pobres Pokémon oscuros Luego Ah, luego te explicaré Por qué es necesaria Esta máquina Ahora Pero ahora Lo que necesito Es comprobar Si funciona el pokecepo Después de todo Tú eres el mejor Entrenador Que tenemos En este laboratorio Dios mío Si que están recortando En el laboratorio Para que un chaval De 10 años Con un nivel A nivel 10 Sea el mejor Te has visto Te has visto El pokecepo Está ahí mismo Intenta ponértelo Por favor Es como Intenta ponértelo Es como A ver si puedes Es más Si tienes huevos Oh Oh Ahora lo sabes Somos un cibor Lo sabías Matrix Es el Power Glove Tío Eh Mírate Te queda genial Mauro ¿Tú crees? ¿En serio? ¿Crees que así follaré? Venga ya Voy a añadir también Una nueva función A tu Ah Se llama Registro Oscuro Permite comprobar datos Sobre los Pokémon Oscuros Encontrados Y todos son Pokémon Que su Vaya color es negro Claro Coincidencia No lo creo Tuviste registro Oscuro Ahora es que no suena La voz del narrador Tiene que ser todo chillora Mauro Encontró El Come el Pokémon Oscuro Te va a girar No he caído Gracias Gracias Aidan Gracias Aidan 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 credit Tiene que decirlo Ya está Mauro Perfectamente acoplado Igual que te acoplas a mi madre Ahora será mejor Que te enseñe Cómo funciona directamente En combate En lugar de describirtelo Venga Vamos arriba A la sala de simulador De combates virtuales Ya tengo el título Para el capítulo Si 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 Uy Uy que bobo estoy Casi se me olvida Para usar el Poké Necesitarás al menos Una Pokéball Toma Llévate esta Y se baja el pantalón Se coge los huevos Y dice Cógeme de esta Toma mis bolas Las Pokéball No se usan En la región de Laura Así que las hemos importado De otra región No ve ahí Somos pobres Aquí eh Aquí hay poco Hay mucho déficit Y mucho deficiente También También Bueno Ya estamos listos Venga Vamos con el director Bien Que bien Sí Eh Socorro Socorro Que está pasando ¿Quiénes sois? Somos los Power Rangers Alá Akbar Alá Akbar Hostia El Isis se va a apoderar De los Pokémon Yo no O sea Yo ya tengo título Para el capítulo El profesor Cío Se Se Pablo Se compró mi madre Unos hombres Acaban de llevarse El director Y yo no he hecho Nada ¿Sabes? Me parece una mano De estas Que le vas a meter Una galleta Y le vas a arrancar En la cara Tío El brazo Ahí Te veis Unas mega pajas Ahí hay uno Echándose la siesta Otro echándose la siesta Ahí está el Bugatti Del director De los recursos El de centro Vale como maza ¿No? Dios ¿Qué hace? ¿Y ese bailecito? ¡Soltadme ahora mismo! ¿A dónde creéis que me lleváis? ¡Se le meto feliz, tío! Mira el bailecito Es como Mira, mira Es como ¡Uy! Lo que siento aquí ¿Es esto tu móvil O te alegras de verme? Le voy a llevar A su nuevo laboratorio Profesor ¿Cómo? ¿Qué nuevo laboratorio? ¿Qué? Andando No tenemos tiempo Si no quiere Que le hagamos daño No se resista Y... ¿Se resista? ¿No se resista? Resistra Y no se resista Y entre ahí Cojones ya Pero ¿Quiénes sois? La banda de manos Más gay Que te puedas encontrar A ver si hablo ya En mazas ¿Eh? ¿Qué pasa contigo, niño? ¿Vas a hacerte el gallito ¿O qué? A mí me da igual Que seas un crío Se fue de lo que sea Ahora le revienta la boca Hace ¡Pua! Contra Espíanano El Espíanano, tío El Espíanano Tío Te diursa Oh, oh Es un Pokémon Super malote Te diursa Venga Osito de peluche Combate Venga Bueno, que usaréis también Verdad Usaréis sí, tío Pero te diursa Mauro El visor oscuro Se ha activado Ha detectado Un Pokémon oscuro Tú como lo ves Si tienes los ojos cerrados Capulla Corre, Mauro Rápido Lánzale una Pokéball Poderes hechos sensoriales Lucha Venga Hay que esperar Lánzale una Pokéball Que no Que quiero pegarle Le caso, tío Tiene que Hacer Y lanzarlas, tío Y el otro Todo quieto En plan De bueno Me lo están robando Y de bueno Sí Espera, espera Que me voy a quedar Que también Todas me lo roban Bueno, si ahora tengo Un Teddy Ursa En el equipo Teddy Ursa Y ya está Ahí se queda Derrotaste al espía Nano No, no, no Hurtaste Al espía Nano Espía Espía ¿Qué ha pasado? Mi Pokémon oscuro Me lo Me lo han quitado Déjame ver Pokémon que me lo has quitado Por favor No, no Ahora sí Ganó dinero ¿Sabes? En plan de Me has quitado Pokémon Toma, dinero Te dices Asegurido a tu equipo Y ya está Y ya está Oye, chico ¿Qué es ese chisme Que llevas en el brazo? ¿Esto es un Pagillator Plus? No será No será No será un Pokezepo ¿Qué hace eso aquí? Menudo notición Venga, vámonos a la base Tengo que informar de esto inmediatamente Y hacerme unas salchichas Que no he comido Pero así se lo llevan Es como Tío Y ahora tienes un Teddy Ursa También Usa los dos Pokémon Claro Tío O sea Revientas la cabeza Con Teddy Ursa Yo que sé Haz algo Por nada Mejor para mí Ya ni fue a la madre Ahí te quedas Ahí te quedas Cuando vas a entrar Si tienes en negro Sube los FPS a tope Claro, claro Y tirando de envidia Potencia máxima Es que se lo busca Pasa negro Y ya Perfecto ¿No es? Se han llevado El profesor No pasa nada Zulita Hay muchos más hombres No llores Zulita Seguro que el profesor Tío No le va a pasar nada Se le veía feliz Cuando se lo llevaba Intento Se le iba a disfrutar Ya hemos informado A la policía Y a las autoridades Sobre el secuestro Del profesor Tío Si descubren algo Nos lo dirán Todavía no me lo puedo creer No me puedo creer Lo que ha pasado El profesor Tío Predijo que pronto Alguien trataría De hacer Pokémon oscuros Otra vez Y se ve que no No hay nada No hay nada Desencaminado Mauro Ese Teddy Ursa Que has arrebatado Probablemente no sea El único Pokémon oscuro Que haya por ahí Cuando la cámara De purificación Esté por fin acabada Podremos salvar A muchos Pokémon oscuros A la vez Pero Pero El profesor Tío Es crucial Para este proyecto Sin él No vamos a poder Hacer nada Para tocar los huevos Con la excusa Más tonta del mundo ¿No? Mira que cara Mira que poema Mira que cara Joder Ya me tengo que Otra vez conectarme al Badoo Buah Bueno Pues Ala Ya se me ha pasado Vamos a por otro Vamos a acabarla Acabemos la cámara De purificación Nosotros mismos No tienes tu fe Moño loco Anda El director no está No podemos Nosotros no sabríamos Cómo hacerlo No es que yo sea científico Ni nada Está casi acabada No podemos Quedarnos cruzados De brazos Si el proyecto De la cámara De purificación Ha llegado Hasta este punto No ha sido Solo por el profesor Tío También ha sido Gracias al resto Del equipo Hemos conseguido Llegar muy lejos Y sería un error Detenernos ahora Nos estamos jugando Nuestro futuro Ey No pases Cabrón Eso es increíble Tío Me parece que vamos a estar mucho más ocupados a partir de ahora Vamos que la comida no me la haces hoy ni de coña ¿verdad? En fin No te voy a llaman telepizza Iré arriba a ver cómo marcha el procesamiento de datos Espero que vaya Espero que vaya Pues seguimos un poquito más o ya está Como tú veas Llevamos 25 O sea El Tediursa tiene un nivel más Que el ¿Has visto? Puede ser el Tediursa en negro Ahora mismo ¿Visto? No, no No se sabe Nivel 11 ¿Viste? Los de Pokémon Y le juzgas por ser negro Y le juzgas por ser negro No, pero No podré No podré usarlo De tal manera Sí A los Pokémon oscuros puedes usarlos ¿Sí? Sí Solo que tienen otras Otras habilidades Me parece que eran más fuertes Pero Espera Tiene vigor oscuro Bruma oscura Y O no tiene Me falta dando movimiento Bueno, y ahora ¿Dónde hay que ir? Arriba Arriba Yo creo que arriba, tío Si el tiramadero se ha ido arriba A ver entonces Voy a bajar y voy a salir A ver que dice En verdad me he jodido un poco que De mini tirones Pruebo si la gente No existe en la serie Yo encantado Si A ver si voy a estar yo ¿Qué haces del bobo? Adiós mamá Me voy a otro sitio ¿Podría ir? Eh No, entonces Hay que hacer algo Hay que hacer algo Por huevo Si a lo mejor ya al cuarto Algo así No creo ¿No? ¿Tú qué coño eres? Mientras nuestro director Será tu madre la que Despervise todo Nuestro laboratorio Tiene un gran sentido De la responsabilidad Pero Temo que se exija demasiado En realidad Tú eres La única persona En la que puede apoyarse Magda Tienes que ser fuerte Y ya está Y ya está Y te jode Y ahí se te asenta Y yo Ahí Ahí Ok Ya está Un Plus Helium Minum Voy a ir Entonces A la sala De entrenamiento Esta virtual Si a ver Si tampoco te has dicho Me parece Ahí está tu mamá ¡Hey mamá! Dios mío Estos datos deberían estar bien ahora Hay que seguir así Estoy trabajando duro Mauro Has venido justo en el momento oportuno Podría pedirte que fueras a hacerme un recado a Puerto Ancla Ya estamos mamá Ya estamos Hemos pedido una pieza especial para la cámara de purificación Y debes recogerla en el taller que hay allí Aquí 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 Mira es que me haces gracia por las flechas Es como ¡Aquí! Ahí ya está Tienes que ir con cuidado ¿No es? Zulita sabe dónde está el taller Es la puerta que está al lado de la casa de Emilia Mami ¿Puedo ir Zulita? Zulita quiere ayudar No No Tú a fregar Zulita 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 Se agradece tu intención Ya sé que se lo quieres ayudar Pero es algo muy importante Y una retrasada como tú No Pero bueno Vale Al fin y al cabo Tú también eres parte del personal de este laboratorio ¿En serio? ¿En serio? No soy demasiado Puedes ir Pero con Mauro Pero con Mauro ¡Hala! Ya me la ha cargado a mí Cariño ¿Te importaría ir con tu hermana Zulita? ¿Tengo opción? No ¡Yupi! Mami Zulita llevará a su hermanito de ayudante Ahora tendrás que hacer caso a Zulita hermanito Madre mía Madre mía Madre mía Zulita se va contigo Vámonos a Puerto Ancla Mauro Zulita Tened mucho cuidado Y volved pronto Eh Pues va a ser que no Aquí lo dejamos Bueno pues No ha estado mal Si hemos visto Los inventos más inútiles de la historia Totalmente Algunos de los cuales Están inventados ya Como La La bombilla esa que consume mucho Sí Sí bueno Muchísimas gracias Por pasar por el capítulo Y del canal de Mario Que queremos que llegue a 10 suscriptores Pero Es que ya Me da vergüenza ya Yo no Eh Dejad los comentarios Si les está gustando la serie Si queréis que sean De 25, media hora O 40 Aunque Yo creo que sí está de puta madre Sí eso De dar vuestras impresiones Si queréis que continúen Que no continúen Que se cambie lo de las voces Lo que Lo que vosotros veáis Sí Hacedos un poco de feedback Claro tío Un feedback De guato Seguro no ¿Verdad? Sí bueno Muchísimas gracias Id al canal de Mario Y Hasta ahora Hasta luego Adiós